Quiero compartirles unas imágenes impresionantes de un cocodrilo de más de un metro de largo que fue capturado en el río Pilón en Monte Morelos. Su avistamiento ya se había reportado desde hace varias semanas, sin embargo, no se tenía ubicado. Un cocodrilo que desde semanas atrás había sido reportado por los paseantes al río Pilón. Finalmente fue capturado este viernes al mediodía por elementos de la Profepa, Protección Civil y Personal de Bioparque Estrella. Se trata de un reptil de aproximadamente un metro y veinte centímetros de largo que fue capturado tras un operativo que realizaron en la zona donde se reportó el avistamiento. Tras una intensa labor fue localizado en el paraje conocido como el Chapotal, una zona ubicada a unos cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Monte Morelos, que es utilizada como ruta de caravanas de vehículos cuatro por cuatro y visitada por familias principalmente los fines de semana, siendo varias las ocasiones en las que se había observado al animal. Tras una serie de maniobras y apoyados con equipo especial, lograron asegurar al ejemplar y llevarlo al Bioparque Estrella, donde quedará resguardado para conocer más características del animal, como su edad, peso y las condiciones en que se encuentra. Hasta el momento se desconoce el origen de este cocodrilo, pero ya se investiga si lo informaron las autoridades. Telediario Cintia Banegas.